Muy buenos días, esta mañana voy a platicar con ustedes sobre un tema educativo, educar a las hijas como princesas y a los hijos como caballeros. Educar a las hijas como princesas les permite formar un criterio de adoptar modales de doncella, por lo tanto al educar en la familia y la sociedad solo doncellos, surgirán los hombres que verán necesario comportarse como caballeros para merecerse mutuamente, pues las princesas igualmente solo mantendrán su interés en relacionarse con auténticos caballeros que se muestren respetuosos, atentos, amables, responsables y controlados. Es entonces cuando la nueva sociedad fortalecida en los valores podrá afirmar, bien por las mujeres y los hombres que no compiten entre sí, bien por la mujer princesa que no compite con los hombres porque sabe que no es necesario, porque el hombre jamás será su rival sino su complemento. Esta clase de mujeres princesas serán respetables porque lucharán cada día por ser más mujer y en ningún sentido buscarán parecerse a los hombres. Contrario a esto, ahora las mujeres desheredadas de su título de princesa, en su búsqueda por la liberación femenina mal entendida, cometen el error de imitar al hombre pero en los aspectos más deprimentes y primitivos del ser humano. Es quizá por esta equivocada conquista que se pusieron los pantalones y se dieron el gusto o el permiso de vivir aventuras sexuales de una noche, comenzaron a fumar, beber y maldecir a la par de los hombres. Se desinhibieron en bares dando espectáculos lastimeros que lo único que hace es que se denigren como persona. Este grupo de mujeres desheredadas cometieron el error de querer ser como algunos hombres irresponsables y ahora todos se nombran bueyes de manera amistosa sin darse cuenta que en lugar de mostrar confianza se rebajan a un nivel de animales. Educar a las hijas como princesas y a los hijos como caballeros les permitirá llevar una vida digna para evitar en lo posible caer en situaciones que les pongan en riesgo su salud física y emocional. Y esto no es inalcanzable ni utópico, pues todos los seres humanos, hombres y mujeres, desean que se les trate con toda clase de atenciones y corrección, sin tener que sacrificar la diversión y la sana relación entre los grupos de amistad y de noviazgo. Los papás de hoy tienen la tarea de no perder el objetivo de inculcar en sus hijos la idea de ser personas valiosas y merecedoras de un trato digno como si vivieran en un principal. Con gusto les envío este comentario a mi Facebook Diana R. de Ibarra o a mi Twitter Diana R. de Ibarra. Que pasen excelente fin de semana y por ahí nos veremos en el 5 y 10K de Televisa. Buen fin de semana.